Yo tengo claro que hoy con los tiempos como han cambiado, vas aprendiendo, vas adquiriendo experiencia y un ingrediente nuevo que quiero agregar a mi desempeño gracias a esa experiencia es que las redes sociales son una herramienta muy valiosa para lograr ese propósito y voy a estar trabajando con la mayor creatividad posible que me permitan mis capacidades para establecer un contacto de comunicación. Quiero tener comunicación diaria, directa con los ciudadanos, con los habitantes y que esta comunicación pueda brindarnos información, resultados que nos permitan tomar las mejores decisiones del Congreso. Así es que será un nuevo formato político al que le estoy apostando y estoy convencido que traerá grandes beneficios para el ejercicio de mi función y obviamente para representar dignamente a los clientes.